El 11 de mayo de 2009 fue el primer día que la enfermera Mari Carmen cruzaba la puerta del Centro de Salud de Campoamor. Como cada día, entra en su despacho para ponerse la bata y atender a sus pacientes. Pero hoy, para celebrar el quinto aniversario, los profesionales del centro atienden a los usuarios de una forma muy particular. Esta apertura de puertas es como una guía que sirve para el usuario, para el paciente, conocer el medio en el cual cuando le ocurre algo o no le ocurre, puede acudir a pedir consejos. Nosotros salimos al público para darle a conocer nuestros conocimientos de una manera más aquí a pie de calle. Es distinto porque es una manera de que nos vean, de que no somos algo que es inalcanzable, más en la calle como ellos, no quieren que estemos. Queríamos que toda la gente que pertenece a Campoamor tenga claro que el centro es suyo y queríamos que conocieran todos los tipos de actividades que damos. Tenemos una salud muy buena, pero siempre es mejor prevenir que curar. Entonces estamos haciendo muchos talleres y cosas para que la gente sepa el autocuidado. Programas y talleres como los de salud reproductiva y sexual, o de información sobre vacunas para que los usuarios tomen conciencia de su importancia, entre otros talleres. Pues tenemos el programa del tabaco, que tenemos una de las mesas que hoy está funcionando, es para captar pacientes que quieren dejar de fumar y ayudarles. Hablamos de un programa que tenemos de talleres anticonceptivos, que lo utiliza a planificación para que la gente esté informada. Hablamos de talleres de todo crónico, diabético, hipertenso, dilipémico, con obesidad. Todas esas funciones las utilizamos y tenemos consulta de enfermería para organizarlos. Unidades que se adaptan a las necesidades de los pacientes. Así, surgió hace un año el área de tabaquismo. Por la necesidad precisamente de ver que hay problemas cardiovasculares, problemas de diabetes. Entonces, una de las causas importantes de estos riesgos es el fumar. Son muchos los pacientes que participan en esta jornada, no solo consultando las mesas de captación, sino también colaborando de manera desinteresada en la unidad móvil del centro de transfusiones. Pero, ¿qué les ha parecido esta iniciativa? Está muy bien esto, al menos para todos que no tenemos tiempo. Y es una oportunidad esto, para poder hacernos tomar por lo menos la atención y saber cuánto tenemos. Y uno, por ejemplo yo, tengo muy alta la atención y debo hacer un tratamiento, lo que sea. Me ha servido para intentar dejar de fumar, porque me han informado sobre un programa para dejar de fumar. Con la sensación de haber cumplido su objetivo, Mari Carmen finaliza su jornada en el Centro de Salud Campoamor. Mañana volverá a ayudar a la gente, para ayudarlos y para prevenir. Sobre todo, prevenir más que curar.